Hola a todos, hoy abrimos el mazmorra, veamos que tiene dentro este juego de héroes y dados, adelante, dadle caña chicos Gracias Pacheco y hola chicos, Piru, Villa Cámara, ¿cómo estáis? Hola a todos, ¿qué nos traes? Tenemos el mazmorra, con ese sí, este es un kickstarter que salió en kickstarter de Cool Mini Ornod y que vamos a abrir Aquí tenemos el juego base y los extras, este juego que os lo voy a enseñar por aquí y que en principio va a traer edge a nuestro país en algún momento de este año Pues trae el universo, edge, este año, por el kickstarter, trae el universo de Arcadia, del juego de tablero de Arcadia Lo trae a nuestra mesa en este dungeon crawler sencillito que combina miniaturas de nuestros héroes con dados, ¿vale? Aparte de eso es verdad que dicen, que no es que se nos haya olvidado darle a grabar una cámara Que dicen que el juego está muy bien, o sea yo he escuchado ya comentarios por ahí de que el juego mola mucho Lo primero que encontramos cuando quitamos la esta de la caja son el rulebook El rulebook Los comentarios eran de Cool Ornod Mini, ¿no? Sí, no, de nuestro amigo Sergio Pérez, que le mando un saludo Y alguien comentó también en la página de edge que el juego lo había probado y que le parecía muy chulo Bueno, pues aquí vemos un reglamento en el estilo de Arcadia que te viene con mucha letra y con mucho dibujo O sea que son reglamentos que no escatiman en detalles, ¿vale? Y pues aquí pues explicados un poquito los monstruos, también te suelen contar un poquito acerca de los personajes Y de lo que son cada uno de ellos Un reglamento de veintitantas páginas Muy bien Con una imagen final con la que podéis deleitaros Que es la misma de la portada Después lo que tenemos, tenemos aquí este track de puntuación Que está pues con el símbolo de mazmorra Que aquí se llamará mazmorra por lo visto Y con unas cosas pues para poner aquí ¿Y entonces dónde se va a llamar mazmorra? Mazmorra si lo compras fuera, en Estados Unidos o en América Si lo compras en inglés, vamos Aquí están los que son los tires No entiendo el acento si es en inglés Para que no los tires Para que no los tires a ningún lado Y tiene una cuna de plástico con los personajes Muy bien ¿Qué quieres? ¿Los tires? Lo que tú quieras Venga, los tires Venga, los tires En mi caso, tus reglas Vale, pues aquí lo que podemos ver es Pues las moneditas, uno de los sitios de diferentes moscuros y demás Es moneda de la buena, de la que te valen el... Y ese troquelado de jugadores inicial seguramente Vale, para investigar lo que es la mazmorra Eso, no lo rompas que tenemos un problema Aquí tenemos la otra parte, al reverso Mástiles, que como veis son habitaciones más chiquititas Sí Las losetas más pequeñas de las que estamos acostumbrados Que se autodestroquenan solas Que bien Y que mira, por el otro lado lo que tienen son números, sí La verdad que están... Sí, se destroquenan solas El mío casi Me he quedado sin él No te viene ninguno, ¿eh? Esto es lo que venía aquí dentro Bueno, 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 bueno Que se va todo Bueno, lo vamos a poner por aquí para que lo veáis un poquito Son diferentes salas Con diferentes espacios para ir colocando elementos Tampoco, ¿vale? Ahí los ves para las figuras Y por último, los... Bueno, por último no Quedan todavía tres troqueles Va a ser difícil Pues eso Unos con unos símbolos y demás Que por el otro lado Pues tienen el número Los números dos y el número uno Y unas habitaciones ¿Vale? Más por ahí Lo mismo Con los números Y por ahí tenemos unas fichas Que parecen de estado de alguna cosa De algunos de los héroes ¿Vale? Por el otro lado Ese es de veneno De maldición Y de... Eso es Las minis de plástico Que es una cosa muy chula Que tiene este set básico Tiene cinco héroes Así que los vamos a ir poniendo Para que lo veáis Que veáis que chulos son Los cinco héroes Muy chulillos La verdad O sea, yo creo que han quedado Las minis de Cool Mini Suelen molar bastante Esto me lo voy a cargar directamente Es papel Y aquí tenemos las hojas Las cinco hojas de personaje Que por uno de los lados Van a venir lo que es la... El dibujo La información del personaje Y por lo que Porque ahora Ahora vais a ver Mientras se está viendo Ahora el detalle de los muñecos Ahí vais a ver los muñecos Y ahora vamos a enseñar un poquito Sus hojas de personaje Las vamos a ir colocando en la mesa Mientras se ven un poco los muñecos Para que veáis Pues un poco Pues como van Las estadísticas Y los sitios que tienen ¿Vale? Recordamos Cinco personajes Para el pack básico Y tenemos algunos más Con los extras Ahí podéis ver las hojitas Huele a cartón y a tinta Esos que son de verdad Que son de cartón y a tinta Ahí tenemos más cosas Tenemos más cosas Tenemos Por aquí Vamos a enseñaros Los dados Los dados Que están pintados Y trabajados En colores En blanco y en negro Y también Tres de estos Y tenemos ahí Más daditos Estos son los dados Los dados de enemigos ¿Qué no son pegatinas? Son No, son termograbados Pero parecen pegatinas Pero no lo son Pero no lo son ¿Piru no lo son? Piru no lo son Esos son los enemigos Hay 12 dados de enemigos Que los podéis ver ahí Y ahí lo tenéis ¿Vale? Luego aparte de eso Por aquí os vamos a enseñar Más cositas que tenemos Estas hojas Que se han doblado Un poquito Y que tienen pues Varias referencias ¿Vale? De monstruos y demás Con algo de texto Por el otro lado ¿Vale? Por aquí Y ¿Qué más hay por aquí? Vete abriendo Si quieres esto ¿Vale? Y hay unos piecitas De plástico Unos contadores Que estas servían Para lo que dejamos Al principio La hoja que sellamos El track Y unas son Esto viene Esto viene Antirrobo, ¿eh? Ay, mira Lo pongo aquí Para que lo veas Ay, ya casi lo tengo Sí Pues ahí va a ir En unas piezas Ya casi lo tengo Ánimo, chicos Seguro que Chemi Está montando Las imágenes De los héroes En vez de vernos A nosotros Pero idiota Vale, estas fichitas Para que las pongamos En el tablero Chemi está aquí Mira, esta va así En el mago Vale, estas fichitas Por aquí Unas bases Que ya conocemos De este estilo Para ponerle los personajes Para que podamos darle Podamos darle un color A los personajes Y por último Unos marcadores Muy chulos también Muy bonitos De corazón También del mismo color Para que lo podamos poner Sobre la hoja Con corazones Y marquemos La vida que tienen Los personajes ¿Ves? Así es Y lo vamos girando Hasta que la palvemos Muy bien Vale, por último lugar Nos quedan Las cartas Si quieres Los reversos Sí, los reversos Tenebrosos Unas cartas azules De un tipo Tesoros Y alianzas No te preocupes Vale, y por aquí las vemos Como veis Se pueden haber hecho Casi cartas pequeñas Porque no tienen Mucho resto Y mucha historia Tiene una opción O la otra Eso es Aquí tienes También Tesoros Estas cartas que vimos Que eran amarillas Que por aquí son Pues muy parecidas Realmente, vale Aquí las tenemos Diferentes efectos Opciones Y demás Algunos te dan Puntos de experiencia Personajes Y esto Los personajes Importante Que pueden ser usados En el Arcadia Quest Mucha gente Nos metimos en el Kickstarter Porque estos personajes Se podrían usar En el Arcadia Juego básico Y estas son las cartas Que puedes usar En ese juego básico De Arcadia Quest Vale Así que está bien Y estas cartas Súper bonitas Que podéis ver aquí De los personajes Que no sé Para qué son Ah, son como dos perfiles No sé si podrás elegir Entre ellos O será Cosa que ganas Con experiencia La verdad es que O habilidades que tienen Los personajes per se Y todo va Señor Oscuro Y por último Lo que son los malos A arte completa Podéis ver Bueno, arte completa Podéis ver aquí los personajes El personaje del malo Que es como el Señor Oscuro El Señor Oscuro Con diferentes habilidades Exacto Eso es Diferentes efectos En las cartas Vale, esto es lo que tiene El juego básico Que repetimos Que hemos escuchado Que está bastante bien Y ahora Los vamos a enseñar Una cosa que también Es muy interesante Que son los extras Que se podían conseguir Si apoyabais la campaña De Kikestad Que podéis mirar también Enseñar si queréis Un poquito la cuna Para que veáis Lo chula que está En la que puedes meter Los dados en un sitio En otro Para que metas Estas fichitas también Tiene pinta O sea que está Aquí para las bases Esto para los personajes Así un poquito En este estilo Ya que Ya que Ya que Bueno El juego tampoco Es que tenga mucha historia Pues una cuna Pues lo puedes guardar Lo puedes guardar Mejor y mejor calidad Y pues eso Vamos a enseñaros ahora Estira por aquí Los extras de la campaña Vale Esto es lo que se Lo que se desbloqueó Ahí muy bien Chemi gracias Estoy trabajando en ello Si Esto es lo que se desbloqueó Y entre lo que se desbloqueó Podemos ver Yo creo que lo importante Y lo más chulo Son los personajes Hay 14 personajes Que se desbloquearon En campaña Y que vienen Con sus respectivas hojas Para jugar en Arcadia Pues lo voy a ir pasando Chemi Para que los ponga Sí Y además Ya veis que son Pues geniales No los siguientes O sea Son súper bonitos La verdad La resina Esta plástica Que usan Aparte de eso Pues Aquí vienen Un par de dados extras Pues ya no entran todos Vaya fiesta Mira pues Bueno Bueno Aquí tenemos Un par de dados extras Blancos Que se sumarán A los que tienes En el básico Luego los veremos Vale De momento estamos viendo Las miniaturas Y también Se desbloquearon Se desbloquearon Un montón de dados De enemigos Que ahora también vais a ver Vale Una de las cosas chulas Que se desbloqueó En campaña Fueron unas moneditas De plástico también Por ahí tenéis los dados Sí, sí Yo estaba enseñando unos cuantos Las moneditas Y cinco cofres Que podemos usar Para jugar al rol ¿Vale? Porque todo esto En realidad nosotros Lo hacemos Para no jugar al rol Para tener Material Exacto Y aquí veis Que hay Varias cartas Varias historias Aquí vamos a Quitar el precinto Están todas Predestroqueladas Vale Pues mira Aquí tenemos El rigor mortis Que es un juego Que ya existe Es una especie De colaboración Algunos de los dados De aquí Son de rigor mortis Y el sí señor oscuro El sí señor oscuro Sí Y aquí tenemos Pues eso Este tipo de cartas Que supongo que serán Pues habilidades Que tienen los malos En los distintos escenarios Vale Las hojas Los personajes Para jugar al mazmorra Que chulo Que se los vamos a enseñar aquí Aquí los veis O sea Como molaría Poder pintar Y que acabaran así Porque son súper chulos Aquí tenemos La especie de Elvis Teníamos Aquí El lagarto Aquí tenemos Este con el arco Así Este estilo monje La chiquita La del gato El hombre rana Un elfo clásico Una especie de orco Y un draw Con un gato Y aquí pues eso Pues igual Tampoco hay mucho más que enseñar Que uno tiene alguna habilidad Distractiva Pero todos son personajes Que se pueden utilizar En la arcadia Dicho esto En la arcadia Y en el mazmorra Las hojas Los de la arcadia Los que podremos utilizar La carta correspondiente Para usarlo en la arcadia O sea Mogollón de personajes Vale Y por último El último de los mazos Es este mazo De cartas Para el juego En la que igual Va a haber dos cartas Para cada personaje Y cada carta Pues tiene unas Diferentes habilidades Vale Y esto es Más o menos Lo que tiene Así A grandes tragos El mazmorra Y su correspondiente Expansión Los extras Del kickstarter En el que algunos Participaron Otros no Pero siempre Ves a poder conseguir El juego básico Que repetimos Hemos escuchado Está muy bien Nos estudiaremos Las reglas En algún momento De la vida Y lo jugaremos También en algún Otro momento De la vida En el alguno Eso espero Aunque sea En otro canal O fuera del canal Quien sabe En algún momento Pero el juego Fuera del canal Se puede jugar Yo lo hice una vez Estuvo bien ¿Y no te dio Alergia o algo? No, no Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Adiós